Recetas de Biachi Presentamos las recetas de Biachi Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy día estoy con Cintia Alvarado. Dame un beso de abrazo, Cintia. Gracias. La Cintia me va a acompañar el día de hoy. Vamos a preparar una delicioso torta de naranja, ¿verdad? Que va a tener una cobertura de chocolate. Pero lo chévere que trae Cintia es algo que todos podemos hacer, ¿no? Sí, es súper sencillo para hacerlo en la casa. Es súper fácil. Es experta pastelera, por si acaso, ¿no? O sea, amén, ñañita. Yo para los postres no soy tan buena. Pero bueno, cualquier pregunta para Cintia, cualquier pregunta para Cintia o para aquí, para la señora Biachi, me pueden llamar por teléfono, por supuesto, el 602-3674. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que son recetas de biachi arroba-telerama.es. Y mi Instagram, arroba-biachi-márquez. Y tengo otro Instagram que es arroba-lapocina-de-biachi. Y me permiten un minutito, Cintia. Sí, ya no me. Quiero que me pongan unos redobles, por favor. ¿Qué pasó que no me ponen los redobles? ¡Tan que los buscan! ¡Los esperamos! Qué lindo redoble, qué feo se redoble, pero qué linda esta revista. Mira, Cintia. Porque fue hermosa. Mira esto. Ya, este final. Primicia, primicia, Cintia. Ayer estuvo en mis manos y hoy se están ya perchándose, dice, ¿no? En términos porque ya está a la venta. Por favor, no se la pierdan porque está preciosa. No es porque es mía, Cintia, tú ya... Está hermosa, yo ya vi. ¡Está hermosa! ¡Está hermosa! Así que se las mostré con mucho cariño. Ahora sí, Cintia, nos vamos a lo nuestro. Claro que sí. Tenemos la receta. Esto es muy fácil de preparar, ¿verdad, Cintia? Sí, súper fácil. La medida la puedes hacer en casa. Todos los utensilios la mayoría tenemos en el hogar y podemos prepararlo. Así es. Y bueno, y también costo, ¿no? Porque a veces se ponen con estas cosas que uno... Medias raras que uno no conoce, ¿no? Al menos los que no somos pasteleros. Vamos a ver nosotros en este momento la receta del cake de naranja que va a ser... Este es Cintia con nueces. Fermo ratito. Cake de naranja con nueces y baño de chocolate. 200 gramos de margarina. Una taza de azúcar. Cuatro huevos. Dos tazas de harina. Medio litro de jugo de naranja. Media cucharada de esencia de vainilla. Media cucharada de polvo de hornear. Nueces. Para el baño. Doscientos mililitros de crema de chocolate. Cien gramos de crema de leche. Frutillas para decorar. Decía doscientos mililitros de crema de chocolate. No, es chocolate de cobertura. Chocolate de cobertura. El chocolate de cobertura lo encontramos en los supermercados. Sí, claro que sí, en cualquier supermercado. En cualquier supermercado. Lo que sí hay que ver es el sabor, ¿no? Porque hay diferentes... Semi amargo. El de acá es semi amargo. Es el que deberíamos de usar. El promedio que se vende en el supermercado. Bueno, empecemos a trabajar, Cintia. Hoy día no trabajo yo, trabajas tú. Claro que sí. Eso me da mucha alegría porque yo solo converso. Bueno, vamos a empezar. ¿Es una torta, digamos, común? Sí, es un cake tradicional. Es un cake de naranja con nueces. Y le vamos a agregar una cobertura de chocolate fundido con frutillas. Que son unas frutas que se encuentran fácilmente en cualquier supermercado. Así es. Bueno, pues depende. Pues también hay otro tipo de frutas. Porque con chocolate van más frutas. ¿Sí? Claro. ¿Con chocolate? Sí. A ver, vamos a agregar 250 de grasa o margarina. Y el azúcar. Y el azúcar. Perfecto. Esto lo pueden batir a mano o con un batidor como este. A ver, tú dices, ¿tú lo bates poco tiempo o tú tienes un tiempo determinado en batir? O sea, hasta que se aclare un poco la margarina. Hasta que se aclare un poco la margarina. Porque siempre hay un término que se llama cremación. Cremación, sí. Es una reacción química que hace la margarina con el azúcar. Conversemos, pero prende la batidora nomás. Porque después nos pegan, Cintia. Porque no podemos hacer las tortas nunca, sino que nos pasamos conversando. Claro. Vamos a ver. A cremar. Si quiero unos dos minutos, porque esta receta es pequeña. Es de una media libra. Es una torta de media libra, ¿no? Sí. El cake de libra famoso. Yo estoy sintiendo desde la época de mi abuelita. Decían ahora un cake de libra. Bueno, ahora la tendencia es hacer por porciones. Por porciones. Claro, para tantas personas. Entonces ahí uno ve cuál puede hacer. A ver, ya está un poco más clara mi grasa. Ya está un poco más clara. Sí. Ahí voy a ir agregando los huevos. Ya, y sí te ayudo. Uno por uno. Sí, uno por uno. ¿Puedes contar por qué? Y bajamos la velocidad. Sí, es para que no se nos vaya a cortar la masa. Porque los huevos tienen un ingrediente que se llama lecitina. Ya. Entonces ellos al entrar en contacto con la grasa, parece que se dispersara un poco la masa, pero eso es una reacción natural. Es una reacción natural. No pasa nada. No, no pasa nada. No vamos a tirar la masa ni nada. La seguimos utilizando. Tenemos los teléfonos de pantalla, por favor. Ahí está. Y revistitas, obviamente, que queremos regalar el día de hoy. ¡Bien! Para que las puedan venir a ver a Catelegrama. Nosotros estamos haciendo una torta tradicional, estoy ayudando yo a Cintia, en agregar los huevos siempre uno a uno. Ya contó Cintia por qué se nos puede cortar una masa, que es una reacción natural. Que si llega a pasar eso, no nos... No, no pasa nada. No nos pasa nada. Se vuelve a integrar cuando agregamos el harina. Se vuelve a integrar cuando agregamos el harina. Ahorita, los huevitos es importante batirlos a una velocidad baja, ¿no? Para que se integren bien. Y no nos quede mal batido ni con sabor a huevo la masa. Ah, ¿oyeron eso? ¿Puedes repetir? Sí, que hay que batirlos a una velocidad baja. Baja. Para que ellos se puedan integrar bien. Ok. Miren ustedes. Entonces, aquí ya está listo esto. Aquí he puesto margarina, azúcar y huevos. Ahora nos toca agregar la harina. Ok. Bueno, la receta ya la vi, ¿no? Son dos tazas. Dos tazas de harina aproximadamente. Yo ya la he cernido previamente. ¿Por qué la cernimos? Para que ella se pueda oxigenar y los gránulos de la harina se abran un poco y nos salga un cake esponjoso. Exactamente. No nos salga pesado ni caído ni... En la época, ya que hablábamos de la abuelita, ¿tú te acuerdas en la época de la abuelita? Aunque esta era más ni chiquita, se herinean en papel periódico. Sí. ¿Verdad? Sí, unas cuatro o cinco veces antes de agregar. Mi tía hacía... Mi abuelita hacía en buros. ¿Cuatro o cinco veces? ¿Para qué hay que deliver? Yo decía, abuelita, ¿para qué eso? Creo que mi abuelita ni sabía por qué lo hacía, pero lo hacía, ¿no? Ya era tradición. ¿Ah? Es una tradición. Sí, es especial. Siempre se cierne la harina para que se oxigene la masa, la harina, como dice... Claro. Cintia, aquí vamos a agregar... Hay que intercalar en este paso con el jugo de naranja. Lo vamos a agregar poco a poco. Sí, de a poquito, de a poquito. Yo solo la estoy ayudando, por si acaso. Ella está trabajando el día de hoy. Ya huele a naranja aquí. Ya huele, sí. Sí, agreguele nomás. Ya. Y al finalizar el líquido, voy a incorporar la segunda parte de la harina. Y la echamos. Sí. A ver, Cintia, ¿y por qué acabas tú con ingredientes secos o eso no importa? Sí, lo hago porque este ingrediente líquido me afloja la masa. Como pueden ver aquí, no sé si lo puedan poner de cerca, me afloja un poco la masa. Entonces, yo debo terminar con un ingrediente seco para... Ahí lo ven, la masa está flojita, ¿verdad? Sí, y se va a terminar de integrar con la otra taza. Regante, no importa. Yo rego todos los días. Es parte de, digo yo. Del proceso. Ahí está. Vamos a tener una masa firme, ¿no? Sí, así es. Sí, bueno, también es importante después comentar toda esta masa que va a ir al horno. Así somos las pasteleras, por favor. Y las que trabajan con azúcar impalpable. ¡Oh! Uy, Dios mío, pero han de dormir que se la comen las hormigas. Claro, más dulces que la miel, más dulces que la miel. Sí, miren esa masa. Ya está de nuevo integrada. Está bella. ¿Sí ven? Y la masa cruda es divina, por favor. Ah, deliciosa. ¿De verdad, no? Sí. Tú sabes que hay unas barras de proteína en Estados Unidos que comen mis hijos. Sí. Que tienen sabor a masa cruda. ¿En serio? Sí. Es delicioso. Es delicioso, saben a masa cruda, efectivamente. Es como diciendo sabor a chocolate, sabor a masa cruda. Claro. Entonces, bueno, tenemos una masa muy bonita. Yo quiero mostrarla. Igual yo quiero mostrar la masa. Miren esta masa, qué belleza. Está en su punto. Esta es la textura. Esta es la textura. Entonces, Cintia ya lo demostró. Tú puedes hacer un recuento rápidamente, Cintia, de lo que hiciste. Claro, cremamos la margarina con el azúcar. Cremar es batir la margarina con el azúcar. Así es, a una velocidad alta en la batidora. Y luego, una vez que esté blanqueada la margarina, cuando ya se pone pálida, porque por lo general es como amarillita, cuando ya se pone pálida, ahí vamos incorporando los huevos uno por uno, a una velocidad un poco más baja. Exacto. Para que ellos, como son líquidos, se integren bien con la grasa. Claro, porque el líquido, el agua y el aceite no se llevan. Entonces, digamos que hay un poquito de problema entre la margarina y los huevos. Hay que buscar que venga el punto de fusión, batiéndolos lentamente para que ellos se vuelvan a incorporar. Ok, vamos a hacer una pausita. Vamos a volver, vamos a volver con una torta lista, porque obviamente no vamos a tener tiempo de hornearla nosotros en este momento, pero igual vamos a hablar del horno. Lo decimos ahorita al volver. Todo exactamente lo del horno y todos los cuidados que debemos de tener para que las tortas nos queden así bonitas. ¿Ya? Seguimos, entonces aquí, muy importante, ya tenemos la tortita lista, está preciosa. Qué ganas de meterle cuchillo, no puedo todavía, no me deja, Cintia. No se puede. Pero en todo caso, explícanos, horno, tiempo de cocción, todo. Ya, listo. Bueno, a la masa al final se le agregaba la esencia y el polvo hornear, que nos faltaba nada más. Luego lo que vamos a hacer es colocarlo en un molde, más o menos unos 20 centímetros de diámetro. Y ese es el resultado de la receta que preparamos. Mira, Julito, más o menos. Ese tamaño sale el pastel. También le pueden agregar nueces a la masa, que eso ya es opcional. Y se va al horno por unos 40 minutos, a 180 grados o a 350 grados. No, eso es. Y esto, las nueces se las pueden poner, nosotros podemos poner, lo acaba de decir Cintia, la podríamos poner en la masa o la vamos a decorar. A decorar encima también. Oiga, Cintia, ¿qué hay, hay problemas con abrir el horno? Sí, no se recomienda abrir el horno los 15 primeros minutos, porque al abrirlo se desestabiliza la temperatura que está adentro. Claro. Entonces mi cake ya no va a salir parejo, o se hunde en el medio, o sea, le va a alterar la temperatura. Eso es el inconveniente. Tenemos una llamadita de cuenca, porque ustedes siempre saben que le dicen que los cakes porque me quedan chuecos, pero primero recibo a la señora de cuenca, que no la quiero dejar esperando más. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Diachi. Hola, mi reina, ¿cómo le va? Le llamo de cuenca para felicitarle y agradecerle por sus recetas que son maravillosas. Muchas gracias. Yo no soy ninguna tontita en cocina, me gusta mucho comer, hasta de diario comer muy sabroso y hacer bien hecho. Hola, ¡ay, qué bueno! Soy buena cocinera. No es mí. Pero le admiro, le admiro. Sus recetas son tan sencillas, tan lindas, que nos favorece muchísimo. Quería hacerle una pregunta. Tal vez yo hice el ponche para la Navidad, que hacemos el ponche. Y maravilloso, la receta es igual a la de mi madre o de mi abuela y me salió completamente rico. Todos en mi casa admiraron su sabor y delicia. Quería preguntarle, tal vez usted tiene alguna otra receta que tenían antes nuestras abuelas de otros licores. ¡Claro que sí! ¡Vean, Noemí, aquí me andan hablando de licor! No, ya, ¡claro que sí! Oigan, Noemí, qué linda que es usted, qué lindo corazón y que me encanta su manera de ser y eso que le guste comer rico y todo y que sea una mujer que le gusta la cocina va a lograr mucho. ¡Claro que sí! Sí, es precioso. Usted ayuda mucho. Yo creo que las jóvenes que se casan, siguen su cocina, su detalle, van a ser magníficas esposas y a ser unos lindos hogares. Quiero pedirle un favor a usted, Viachi, de que, verá, es muy rápido cuando dictan los... Los ingredientes. Los ingredientes. Y no podemos apuntar, pero si algo nos falla, yo quisiera rogarle a usted, por ejemplo, toca tantos huevos, decir, en lo que va confeccionando, decir, aquí agregamos tantos huevos de uno a uno. Y ya nos completamos, igual a mí, igual a mí. Ya, Noemí. También dice lo mismo y le completamos. Noemí, la voy a tener que cerrar porque después no alcanzo a... Le quiero mucho. Dios me la bendiga. Noemí. Qué bella la señora, ¿verdad, Cintia? Noemí, Dios me la bendiga mucho. Por supuesto, Cintia, nosotros vamos a seguir y yo le contesto. Mientras, Cintia, ¿qué vamos a hacer primerito? Vamos a hacer el ganache para bañar la torta y decorar. El ganache es una salsa de chocolate... Con crema de leche. Con crema de leche. Es súper sencillo. Empecemos. Ya. Lo que vamos a hacer es calentar la crema de leche. Oh, está calentita. No te chustaste, no, no. Imagínate. Nosotros, la que andamos en la cocina, pues las cocineras o las pasteleras también, pues estamos acostumbradas. Ya estamos acostumbradísimas. Sí. Ya. Bueno, como aquí ya estaba caliente, solamente voy a agregar... Lo voy a retirar del fuego un poquito. Ok. Lo apagamos. Sí, mejor. Ya está. Apagado. Sí. Y solo agregamos las gotas de chocolate. Eso lo compramos también en los supermercados para que nosotros no tengamos este... Sí, no... Es lo más sencillo del mundo. Crema de leche y gotas de chocolate. Mira, miren esto que está, eso que ustedes pueden hacer sencillísimo, lo puede hacer Noemí, esta señora de Cuenca tan hermosa que nos llamó. Para ella le voy a poner la receta nuevamente. Si algo se perdió, ¿verdad? Acepto su sugerencia, es muy válida. Nosotros la repetimos dos veces por si algo no ha encontrado. Y acerca de lo que me preguntó de su ponche de Navidad, si en su momento yo tengo de mi Mi viceabuela, que ya les voy a contar que desde yo soy... Mi viceabuela era primera dama, porque fue esposa de un presidente de aquí del Ecuador. Y ella recibía a muchas personas, ¿verdad? Que llegaban pues a la casa y todo, políticos importantes y todo. Y no había quien cocine sino ella. Era la mejor cocinera, mi viceabuela. Y de ella pues tengo una receta que es un rompope, que es delicioso, que lo voy a compartir con usted, Noemí, obviamente, y con todos mis televidentes, ¿no? Ya. Estamos. Ya está nuestro ganache de chocolate. Miren lo sencillo que es, por favor. Esto, por ejemplo, sé personas que no son tan pasteleras como yo. A mí me gusta que venga Cintia y haga estas cosas, repito, porque nosotros vemos a veces cosas tan... Son prácticas y fáciles. Y la podemos rellenar de manjar, de todo. Claro, la podemos rellenar de mermelada también. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí es agregarle el baño encima. Ya. No te ayude más. No te puedo, gracias. Tranquila. Es que yo soy así, como que ando al lado de alguien, como que no me piden ayuda, pero como que yo quiero ayudar, ¿no? Entonces, bueno. Los niños adoran este pastel por el chocolate que está ahí todo regándose. También se puede hacer con chocolate blanco. Listo. También tenemos chocolate blanco. Podemos agregar algún tipo también de saborizante, de licor también, ¿no? Cuando está ahí frío el chocolate, le podemos agregar un poquito de ron o algún licor amaretto para que le dé sabor, pero obviamente ahí ya no le vamos a dar a los niños. Ah, claro. Y ahí voy a colocar mis frutillas, que ya están lavaditas. Esto es súper sencillo. Súper sencillo. A ver, yo creo que me hagas recomendaciones porque la gente siempre me llama así. Claro. A ver. Viachi, el cake se me hunda en el medio. Viachi, el cake se me trepa en el medio. Viachi, el cake me queda chueco. Viachi, el cake y así. Entonces, ¿cuáles tú crees que sean los factores que sean determinantes a la hora de hacer una torta? ¿Tú crees que está en el momento del horneado, en el momento de la utilización de polvo de hornear? Dime todo eso que tú piensas. Sí, bueno. Perdón, Cintia, porque es que siempre me preguntan, siempre. Sí, son varios factores. Depende mucho también las medidas. Uno tiene que, en pastelería debe ser exacto. Así es. No te puedes saltar la cantidad de ingredientes, los gramos, el peso, las medidas de tazas. Por eso nuestra receta de hoy es súper sencilla porque es en tazas. Claro. Ya las amas de casa tienen esas tacitas de medida o las cucharitas de medida, que son fáciles de conseguir. Tienes que respetar mucho eso en la receta. Por si acaso, este de aquí no cuesta ni un dólar. No, es súper económico. Sí, súper económico y también las hay más grandes, ¿no? Sí, hay de todo también. Y las conseguí en esos supermercados grandes que tienen cosas de cocina, también ahí las conseguimos. Así que no necesitamos ser nichos para poder tener esto. No, absolutamente no. Y tú sabes que yo estuve en un curso de un señor muy famoso que vino a Quito, el cual lo admiro, es una biblioteca andante, ¿verdad? Y él dijo que un buen pastelero necesitaba tener una pesa, un termómetro y paciencia. Así es, sobre todo paciencia. Así lo dijo. Sobre todo paciencia. Miren esto, a ver, por favor. Ella no se ha demorado, miren. Sencillísimo. Miren esto. ¿Tú sabes cuánto me hubiera demorado yo en hacer eso, no? Me hubieran venido a pegar desde afuera yo para poner el chocolate, poner las frutillas. Y esto no necesita de habilidad, ¿no? No. Y ustedes van a poner esto en una mesa y cuánto les costó y cuánto les costó comprarlo, ¿no? Cintia, ¿dónde te encontró? Bueno, estamos en Instagram, en la página de arroba Cupcakes by Cintia, o en Facebook también arroba Cupcakes by Cintia. ¿Tú eres especialista en cupcakes? Sí, especialista en cupcakes, tortas, fondant, galletas, ese tipo de dulces son los que más manejamos nosotros. Bueno, vamos a recibir otra llamadita, Cintia. Claro que sí. Ojalá que se despegue. Desde Quito, miren que estamos nosotros interprovinciales. A nivel nacional. Interprovinciales andamos. Hola, buenos días. Buenos días, Joaquín. Hola, amor querido, ¿cómo estás? Les llamo de Quito, María Eugenia. Hola, María Eugenia. ¿Qué le parece la torta? Están guapísima con ese color, le queda muy bien. Ay, miren. Están guapísima con ese color. Claro que sí, ando guapísima, ¿verdad, Cintia? Así es. A vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vueltita, vueltita. Vuelta, vueltita. Le felicito por su programa. Muchas gracias. Lo enseña muchísimo a todas las personas. Gracias, María Eugenia. Gracias, María Eugenia. ¿Sabes qué? Tú, por ejemplo, el día de hoy, tú, María Eugenia y Noemi, me cambiaron el día, ¿verdad? Bueno, y la Cintia también, porque vino a trabajar por mí. Me cambiaron. Con mucho cariño. Me cambiaron el día porque me llaman y me dicen cosas tan bonitas, ¿no? Y yo solo me... Siempre póngase unos colores así, bien fuertes. Le quedan muy bien. Este me ha llamado a piropear. Gracias, María Eugenia, ¿oyó? Dios me la bendiga. María Eugenia. Bueno, parece que se cortó. Veo, Dios me la bendiga, María Eugenia, qué linda que eres. Gracias, voy a tratar de ponerme colores así, ¿verdad? Que me queda bonito. Muy lindo. A María también saludos a Machala, que se le cortó la llamada. Tenemos un saludito. Ya regresamos con Cintia. No se nos ve. Ahora sí, ¿me pueden poner un redoble? Gracias, Cristian. Yo le digo que es mi marido porque me anda persiguiendo por todo el canal y cuando le pido que me ponga un redoble, no me ponen redoble. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Ahí viene también mi compañera de toda la vida, que es el que también ha estado... Veo un dulce y me llaman. Es así como... Mira este revertito, ya está a la venta. Póngase de modelo, por favor. Déjame ver, qué maravilla. Edición de lujo. Edición de lujo. Vean esta maravilla, ahí. Ahí está. Edición... A ver, ¿cuál cámara es esta? Miren ustedes. Edición de lujo, miren qué linda. ¿Cuántas recetas tienes ya, chiquita? Es un libro especial. Más de 60. Tuca está en la revista, este fin de semana. Esta es mía. Esta es tuya. Claro, voy a practicar yo con la receta. Este fin de semana ya en circulación. Gracias por haber estado con nosotros. Este es Cintia, te la presento para que se lleve bien porque si... Están buscando cuchillos. Pero obvio que vamos a cortar. ¿Quién crees que se corta o se va a quedar así sin... Bueno, la verdad que la va a cortar, no importa que la corte. La pueden buscar a Cintia en Cintia Cupcakes. Cupcakes by Cintia. Cupcakes by Cintia. Pero es que yo soy regresada. Tranquila. Vamos a poner ahí esto en sus pantallas para que se pueda encontrar. Y de verdad vino el Roberto y va a coger y se va a comer el cake que si yo lo conozco. Miren, miren. Miren. Qué rico. Es que hay que ver si hay que... Como dicen, hay que dar fe, pues sí. Sí, hay que dar fe. Claro. A ver, yo pastelera soy mala, pero cocinera soy buena. Díganme. Me consta, me consta. Oye, estoy haciendo renajo. Qué rico. Es que yo veo dulce, yo veo chocolate y es como que se me va así. Ay, si yo, si ustedes supieran, yo lo conozco a este señor. En todo caso, los tres nos despedimos con el muchísimo cariño. Si quieren, ah, venga, 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 Toñi, venga. Mira, cuando uno hace ejercicio, uno puede darse estos placeres, estos manjares y no pasa nada. Eso es gracias a ustedes. Oye, esta mañana, pero aquí está la Toña. La Toña viene, pero con plato hondo. Miren ustedes. Yo tengo un pedacito entero para ti. Gracias, Cintia. La Toña viene, pero esa sí que es abezada, viene con plato hondo, hondo. Sí, 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 sí. Pedazos tú, Toñita, pedazos tú. Y sabe cómo se ve, estamos del otro lado, frutillita también. ¿Ha hecho el paletito? Claro. Bueno, nos tenemos que despedir, Cintia y yo nos vamos, pero estos dos loquitos se quedan con ustedes en el programa de mujeres que va a estar precioso el día de hoy, ¿no? Recuerden, mi revista va a ser en circulación, te doy un beso nuevamente, Cintia. Me la voy a traer. Yo también le doy un beso, Cintia. Gracias. La voy a traer. Si así cocina, mejor no pregunto del resto. Cállese usted, por favor. Voy a traer la Cintia para que nos haga un postre, pero así de fácil, ¿no? Así de fácil. Súper sencillo. Oye, si las cosas sencillas en la vida son las más ricas, estas son las cosas que hay que disfrutar. Ahí están, ahí están. Eso lo sabemos. Bueno, me despido de todos ustedes. Como digo, los quiero mucho. Un beso grande, un abrazo inmenso y un diluvio de bendiciones para todos ustedes. Hasta mañana. Hemos presentado las recetas de Biachi.